Sí. Y comienza la hora más divertida en la televisión puertorriqueña. Comienza Puerto Rico, gana. Y ahora con ustedes, Alex DJ. ¡Buenas noches en Puerto Rico! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches en Puerto Rico! ¡Comenzamos el programa número uno! ¡Esto es Puerto Rico, gana! Maestro, sonido para la música un momento. Señoras y señores. Hoy en El Grandote se van 5 mil dólares. Y ha llegado un oficial de la policía de Puerto Rico que dice que hoy le va a ganar a Finito. ¡Benjamín! ¡Qué rayos! ¡Está preocupante! ¡Benjamín, bienvenido! Ya me invito, voy a hablar contigo. Estamos en Instagram, en vivo por Puerto Rico. Gana, conéctate para que veas todo lo que pasa detrás de cámara. Y hoy podría irse los 5 mil dólares con el grandote. Benjamín, ¿tú estás listo para llevarte ese dinero para tu casa? Sí. ¿Estás ready? Ready. ¿Estás ready, nuestro amigo? Señala ahí, señala ahí. Mira, yo sabía un momento, estaba la fila afuera. Cuando lo vi, yo dije, ese es el grandote. Y vino a jugar. Así que vengo ya mismo contigo, Benjamín. Bienvenido. El grandote. Vamos a comenzar a jugar rápidamente por 400 dólares. J.D. Gracias, nuestro amigo de Rooms2Go, tu molería favorita con la mayor variedad de los mejores precios. Y la mejor calidad, Rooms2Go. Rooms2Go, tu molería favorita, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Vamos a jugar, señoras y señores, rápidamente por la llave ganadora. Y hoy en el cofre, ayer no se la llevaron, o sea que hoy hay 400 dólares. Vamos a comenzar rápidamente a jugar. Nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? María. María, ¿de qué pueblo? San Juan. ¿De San Juan, con quién andas hoy? Con mi sobrino. Con tu sobrino, bienvenida, María. Y por aquí tenemos a José. José. ¿José, de qué pueblo? Tobaja. ¿De Tobaja, con quién andas hoy? Con mi esposa y mis hijos. ¿Con tu esposa y tus hijos? Sí. Bienvenido. Mira lo que está pasando en este momento. El cofre de Rooms2Go tiene 400 dólares en efectivo. Y entonces yo voy a empezar a hacer ciertos y falsos. Yo voy a comenzar con usted. Usted contesta correctamente cierto y falso. Yo voy a sacar una llave de esas que no es. Yo sé cuál es la llave, así que yo voy a tratar de ayudarla. Y a mi amigo José. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Primer, cierto y falso. Si usted contesta correctamente, yo saco una llave que no es. Y le voy a dar una oportunidad a usted para que saque una llave y la que usted entienda que abre el cofre. Si usted saca la llave correcta y abre el cofre, esto se acabó. Brincamos, se lleva los 400 dólares y estamos listos para el próximo juego. ¿Está bien? Ok. Primer, cierto y falso. El video, juego Fortnite, se lanzó por primera vez en el 2002. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Falso, muy bien. Yo voy a sacar una llave que no es. Voy a sacar la llave que no es. Por aquí, Sudeli. Ahora, usted tiene que escoger una de esas llaves. Si usted coge la llave ganadora ahora y abre el cofre, se acabó esto. Ok. Escoja la que usted quiera. La 7. Ok. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Rapidito. Vamos para el cofre. 400 dólares en efectivo. El más que regala en Puerto Rico. Esto es Puerto Rico gana. No, no pudo ser. Vamos para allá. Vamos para la próxima. Cierto y falso. José, ¿estamos listos? Ok. Facilito, José. El cielo termina y el espacio comienza a las 50 millas. ¿Eso es cierto o falso? El cielo termina y el espacio comienza a las 50 millas. ¿Cierto? ¿Cierto? Y eso es cierto. Venga para acá, mi amigo. Yo voy a sacar por aquí una llave que no es. Escojo una llave. La que usted entiende que es. 6. Vamos a abrir el cofre por los 400 dólares. Vamos a abrir el cofre. Recuerda que si abre esto se acabó ya. No, no pudo ser. Vamos para la próxima rápidamente. María. María, María, María. Ok. Próximo cierto y falso. El actor, el actor protagonista de la película John Wick se llama Keanu Reeves. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es correcto. Muy bien. Sacamos una llave que no es. Esta llave no es. Te estoy ayudando, María. María, escoge una llave. La 9. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre por los 400 dólares. Si abre el cofre te lleva los 400 dólares de Rooms to Go y esta semana 50 meses sin intereses en compra mayores de 599 dólares o más. Detalles en las tiendas. No pudo ser, mi amiga. Vamos para allá. José. Cierto y falso. Los Looney Tunes son de la compañía Warner Brothers. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Venga para acá. Muy bien. La 10 no es. José. ¿Cuál de estas llaves abre el cofre por los 400 dólares? La que tú quieras. Viene, José. 17. Vamos para el cofre por los 400 dólares. Si abre esto, se acabó. No. Por el otro lado. No. Vamos para allá. Ok. María. María, María, María. El nombre de la camioneta de Scooby-Doo es la máquina misteriosa. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es correcto. Estos muchachos están activados hoy. Esta llave, la 13, no es. María. ¿Qué dice el público? El público lo dice con una seguridad. Cuatro. Toma, esta no es. Cógete otra. La 12. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Y, 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 no, María, no pudo ser. Mis amigos, la semana que viene, el cofre ahora mismo tiene 400 dólares y la semana que viene va a tener 600 dólares. Gracias, María, por participar. Muchas felicidades, gracias. En este momento, nos vamos con sección nueva. Miren esto. Los más likeados. Mira esto, mira esto. ¡Wow! Pero, pero qué espectacular. ¿Qué? Señores, no ajusten. Su televisión está aquí en vivo. Tengo el primer participante. Mira lo que vamos a hacer. Esta sección se llama El Más Likeado. A nuestros amigos en su casa. Pueden entrar a telemundopr.com y pueden votar por uno de ellos que el que más puntuación saque se va a llevar 200 dólares en efectivo. Así que entre a telemundopr.com y lo vamos a estar entrevistando. ¿Quién está por aquí? Primer participante, Pedro Torres. Iti. Pedro Torres. Pedro, bienvenido. Gracias. Mira, y cuéntame, Iti, ¿esto lo hiciste tú? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomaste haciéndolo? Más o menos como dos semanas. ¿Como dos semanas? Y ustedes fueron al Comic-Con, a todo eso. Sí, exacto. ¿Le gustan mucho las películas? Sí. ¿Esta es tu pasión? Claro. Muy bien, así que bienvenido. Iti es el participante número uno. En este momento nos vamos con el participante número dos, Cristian González. Cristian. Espérate, que me da hasta miedo ir para allá. Cristian. Cristian. ¿Cómo se llama tu personaje? Opnimon de los Digimons. ¿Cómo es? Opnimon de la serie Digimons. Muy bien. ¿Y tú hiciste todo esto? Sí, lo hice todo. Es hecho a fondo y me costó seis meses. ¿Seis meses? ¿Tú viste fabricando el robot? ¿Y qué es lo más que te gusta? ¿Las películas? ¿Qué te gusta? Todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción. ¿Te encantan? ¿Desde chiquito? Desde pequeño. Así que mira, nuestro amigo es el número dos. Puede votar en Tele... Anda, mira, mira. Cuidado. En TeleMundoPR.com. La tercera participante, Susan Eileen. ¿De qué estás disfrazada? Cuéntame. Estoy disfrazada de Hellboy, versión nena. ¿Versión nena? ¿Y entonces te encantan también las películas? Me gusta. ¿Tú viste también en el Comic Con? Sí. Y eso, desde que llegas allí, mira, eso es a gozar. Muy emocionante, sí. Así que nuestra amiga, fumábamos un fuerte aplauso. Y nuestra cuarta participante, Kelian Santos, la Hada Madrina. Hada Madrina, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿De qué pueblo tú eres, Hada Madrina? De Ponce. De Ponce. Mira, y cuéntame, este traje lo confeccionaste tú, lo hicieron... ¿Quién lo hizo? Le pidió a una que yo conozco, que se llamaba Tita, que me lo confecciona todo y me lo lleva confeccionando desde 2014 en mis trajes. ¡Wow! Date una vueltita para que te vean allá en su casa. ¡Wow! Así que usted vote, telemundopr.com, que el que más puntuación saque se va a llevar 200 dólares. Y hablando de 200 dólares, yo vengo y a mí me invito con ustedes, porque ahora nos vamos. ¿Ya están listos? ¡Vamos para allá, Yeidy! ¡Dímelo, Yeidy! ¡Nos vamos, señores y señores, con el jugo exacto! Y son 400 dólares, son buenos, un viernes por la noche. Este bien facilito, se trata del jugo exacto. Nuestra amiga tiene que llegar, le voy a poner aquí la marca para que la vean. Y tiene que llegar a 150, lo vamos a poner a 150, aquí, muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Lo vamos a marcar, Quique, mira, lo vamos a marcar aquí a 150, a 150 y por aquí a 150. La chica de ustedes que llega a la marca 150 con un solo sorbo de cantazo, se va a llevar 400 dólares. Y tengo por aquí a Janet. Janet. Janet, bienvenida, ¿de qué pueblo? Vega Alta. De Vega Alta. ¿Y con quién andas hoy? Con mi esposa y mi suegra. Con tu esposa y tu suegra. ¿Tú quieres mucho a tu suegra? ¿Estás por ahí? Buena gente. Muy bien, bienvenida. Y tengo por ahí a... Tachani. Tachani. ¿Tachani de qué pueblo? De Cataño. De Cataño. Sí. ¿Con quién andas? Con mi esposa y mis hijas. Con tu esposa y tus hijas. Sí. Chica, esta es la situación. Hay 400 dólares en efectivo en este juego. Usted de un solo sorbo tiene que llegar a 150, la marca 150. Si usted llega exactamente a 150, usted se lleva los 400 dólares. Si llega a más o llega a menos, no se lo lleva. O sea, que tiene que llegar a 150 para llevarse los 400 dólares. Vamos a comenzar con Janet. Janet, vamos a comenzar. Janet, tú tienes el pelo bien bonito, te hiciste el blower. No quiero que te lo mojes. Está bien, mi amor. Vas a llegar a 150. ¿Estás lista? Señoras y señores, por 400 dólares. ¿Estás lista, Janet? Tres, dos, uno. Exacto, en 150. Un solo sorbo, un solo sorbo. Un solo sorbo. Un solo sorbo. ¡Suéltalo! No pudo ser, no pudo ser, mi amor. Pero todavía tengo a nuestra amiga, Tachani. Tachani, llévalo aquí a 150. Y para que te lleve los 400 dólares para brincar contigo y buscamos a tu esposo, a todo el mundo aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Tachani. ¿Estás lista? Un solo sorbito. Voy a ti, 150 aquí. ¿Estás lista? Por 400 dólares en tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! La próxima semana hay 600 dólares. Tachani, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. Yo vengo ya mismito. Hoy se pueden ir los 5 mil dólares con el grandote. ¡Vamos, una pausa! Esto es Puerto Rico gana. Y luego de la pausa seguimos jugando por mucho cash y el carro cero millas.